Esto va dedicado para las mujeres que casi no salen Pero cuando salen, aprovechan Manuel Morales, Kelvin Cash, ese que produce Mira como se menea cuando ella la parece como una fiera salió de su jauna Ella ignora el celular cuando el novio habla Llámale mañana, pero ahora baila Baila, baila, baila Ella quiere bailar, le gusta bailar Solo vino a bailar, vino a la fiesta a menear Ella parece una fiera, me, 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 menea En su propio mundo no le importa quien la vea Estudia sus bailes como si fuera tarea Ta, 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 tarea Back and forth, ese cuerpo marea She hits the floor, todos los hombres babean All the girls hate, pero no le importa a ella A, 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 a ella Casi no sale, cuando sale se desvela Se pone vestidos que todito le revelan Sale de la fiesta sin tacones, Cinderella Artie goes out, when she does, she takes advantage Said her friends, she interrupted, didn't really plan it Stop calling her phone, it's in a call, she doesn't have it Call them back tomorrow, keep dancing Mira como se menea cuando ella, mírala Parece como una fiera, salió de su jauna Ella ignora el celular cuando el novio habla Llámale mañana, pero ahora baila Baila, 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 baila Ella quiere bailar Le gusta bailar Solo vino a bailar Vino a la fiesta a menear Uh, uh She doesn't have her phone on her Stop calling She makes her own money at the spot Shot calling She brought her friends with her And she brought shots for all them There's other girls there But she outside and saw them Mira como se menea cuando ella, mírala Parece como una fiera, salió de su jauna Ella ignora el celular cuando el novio habla Llámale mañana, pero ahora baila Cila A Taz Cila A Taz y la khabba llámale Earl 22 33 36 35 35 36 36 35 36